El espadrion es un amigo mío, y por Dios, es un lugar... ¿Qué es esto? ¡Ostras! Pues bueno, pues vamos a esconderlos. Mi papá sí que unjo. ¿No? Ven a hablar. ¿Ok? Así está, súper bien. ¡Mis Dios mío! ¡Ahora vamos! Ahí está mi papá. ¡Chito! Ok, ahí está. ¡Vamos! ¡Que no me vea, que no me vea! ¡Y corriente! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Rapiro! ¡Rapiro! ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Voy a ver Estamos acá No sé qué hacer Vamos a meternos en el lugar que él está Está cantando ¿Dónde está mi papá? ¿Mamí? ¿Dónde está mi papá? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Acá Muy entabó No estoy Miradito No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ahí Listo Lo ha pasado Pero junto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Rápido! ¿Dónde está? ¡Oh Dios, chicos! ¡Ay, qué es este lugar! ¡Oh! ¡Qué fe! Chicos, pero chido Así como Está romponando Y colas viejos ¡Oh! ¡Qué filo! ¡Qué filo! ¡Suscríbete! 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 ¡No me grabes! ¡Listo, chicos! ¡Suscríbete! ¡¿Y cuándo estás, papi?! Ya no estamos en el huevo, chicos. Ya no te acoso, no... Bueno, ¿qué, chicos? Acá estamos y ni siquiera tengo tiempo, pero... No sé, pero me voy a ir con mi papá. Entonces... No sé si ustedes quieran venir. Acá, miren. 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 ¿Dónde estoy? ¿Por qué me siento bonita aquí? Miren. 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 Gracias. ¡Ay, chicos! ¡Hola, papi! ¿Cómo están ustedes? ¿No me cuento? Bueno. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden ver? Estamos acá. En el super sitio. Las helazos. Si se llama, no me entieras bien. ¿Cómo les dije al principio? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se van a ganar un... Se lo van a ganar. O se pueden ganar esto. Si quieren. Esto es muy rico. Hasta sabe a chocolate y todo. Pero, bueno, se los tienen que ganar. Y, pues, ya se los ganaron por estar muy calladitos. Y, pues, ya se los ganaron. Entonces, se los ganaron. ¡Dámenlo! bueno chicos que les vaya muy bien como escuchan el papá está ahí cantando y todo eso voy a hacerle siglar como es esto pero hasta la próxima espero que se suscriban y que le den like o si no me voy me voy de hecho no si no le dan like es para salir mi dios en su cama les van a asustar si no se suscriben le dan like en la campanita de notificaciones también les recuerdo porque si no le dan pues no les va a recortar los videos obviamente debajo de la cama les va a salir mil desinteres campanitas que le hacen la campanita para que te recone las pantallas que es mi colega es un video por favor dale acabo de llegar mi papá canta tú chao que le dan la campanita de notificaciones que le dan la campanita gracias del